de la Comisión de Educación más bien del tema educativo estuve muy cerca del secretario Aurelio Nuño del secretario Otto Granado estuve muy cerca de cuando el presidente presentó esta reforma incluso trabajé en la Secretaría de Educación Pública durante cuatro meses para el tema de los sismos cuando pedí licencia como diputada, ha sido un tema en el que nadie me lo cuenta sino porque lo he vivido en carne propia Oye Cinta, ya hay avances en lo que será la nueva reforma ¿Cuál será la principal diferencia con la reforma que se aprobará en lugar de la que existe? Pues hasta ahora retoma el 80% de la reforma del 2013, la verdad es que se lograron rescatar la mayoría del corazón de la reforma del presidente Peña Nieto que es el ingreso y la promoción se logró recuperar de la iniciativa se dio un comparativo con la iniciativa que llegó del presidente López Obrador al dictamen que se votó y uno comparativo con la reforma del 2013 En la iniciativa del presidente López Obrador no hablaba de educación inicial en esta recuperamos el tema de educación inicial que es la educación de 0 a 3 años Dos, recuperamos que tampoco venía en la iniciativa del presidente actual el tema de autonomía universitaria que fue algo que nos pidieron muchos rectores y bueno pues logramos ya recuperar la fracción séptima tal como está la reforma del 2013 como está el artículo vigente Tres, logramos recuperar el concepto de evaluación te quiero decir que la iniciativa no venía el tema de evaluación logramos recuperar y es el dictamen que se votó igual a como estaba en el dictamen en la reforma del 2013 es decir en nuestra constitución actual cuatro logramos mantener un órgano evaluador en la constitución actual se llama Instituto Nacional de Evaluación Educativa ahora ya no es este instituto le cambian el nombre aunque no se defienda todavía pero se mantiene las funciones y pues si bien no tiene autonomía constitucional tiene una autonomía técnica que es pues muy similar a lo que hoy tenemos en el en el la iniciativa del presidente del octubrador pues no venía este organismo como tal y es algo que pudimos preservar el texto actual por otra parte bueno pues eh logramos eh también la rescatar la parte de educación inclusiva que es lograr que las escuelas puedan estar listas para recibir a cualquier persona con discapacidad y no que los niños con discapacidad se tenga que ir a escuelas especiales eso se tiene que erradicar entonces bueno pues logramos retomar eso en el corazón de este dictamen y bueno pues otra de la 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 principal diferencia teniendo su pregunta entre la reforma del 2013 que es el texto constitucional actual y el dictamen que aprobamos pues yo podría decirte que es una diferencia de forma más no de fondo se cambian los nombres sin embargo se mantienen atribuciones y se mantiene el fondo eh de la constitución actual oye pues por lo que dices parece que sobrevive se rescata el proyecto peñista no no hubo en porcentaje más o menos que cambio tú le calculas que pudo haber en cambio yo le pondría un 20% que son los nombres algunas contribuciones eh algunas funciones eh bueno si es importante destacar que se elimina la la parte vinculada con la permanencia eh que bueno ninguna evaluación estará vinculada a la permanencia eso sí es un cambio con la reforma actual oye entonces eso de que no quedaría ni una coma de la reforma educativa que hizo este el gobierno Enrique Peña a su puro cuento ¿no? de Andrés Manuel pues hasta ahora sí porque van muchas comas y muchos puntos diría yo oye y en eso que mucha gente comenta este y que incluso analistas han escrito que el gobierno se vendió alacente para hacer esta reforma ¿tú lo ves así? Bueno pues si si hay modificaciones en el dictamen que ya aprobamos que también fue aprobado por los diputados de Morena y empiezan a ceder con las que quiere decir que efectivamente pues se han eh dado su brazo a torcer a la coordinadora lo cual sería por más gracias para este país porque entonces quiere decir que las plazas ya se dejarían de concursar y estarían en manos de un grupo de maestros de líderes magisteriales que se dedican a lucrar con la educación esa parte es la que tú verías grave si se cede es el corazón es lo central si se cede automáticamente nosotros llegamos en contra y pues creo que sería un gran retroceso para nuestro país oye con esta nueva reforma ¿tú ves alguna consecuencia para los futuros alumnos del país o más o menos sigue igual todo? a ver si se aprueba como está lo único lo único que tenemos es que no hay una consecuencia si un maestro reprueba su examen entonces si tenemos consecuencias decía que era punitivo pues en realidad pues ninguna las evaluaciones pues lo único que buscan más allá de castigar es poder evaluar para capacitar o sea que tanto escándalo para nada más esta modificación que ya no es punitivo hacia los maestros esa es la que hay en el tema jóvenes podrán tener un maestro que van 15 veces que no pasa el examen de matemáticas lo cual es bastante grave oye y que es ahora lo que pelean los de la CENTE porque no quieren que sesionen o que es lo que están buscando en esta reforma justo lo que buscan es que se modifique quedó el transitorio décimo sexto del dictamen que habla retomar como el 123 apartado B donde habla de las condiciones laborales de los maestros en pocas palabras lo que busca la CENTE es regresar al esquema viejo de venta y herencia de plazo donde se hablaba de comisiones mixtas que quiere decir que el 50% de las plazas iba para el titular de la independencia y el otro 50% se repartía en los sindicatos pero en eso opuesto al concurso ok pero en eso ni ustedes ni el propio gobierno federal están dispuestos a ceder ¿verdad? pues yo espero que el gobierno federal no se deje chantajear por la CENTE y se mantenga firme en el dictamen que se propuso porque el presidente López Obrador dijo que no se bueno pues dio pidió a los diputados que no subiera nada y el mismo este Mario Delgado dijo que no van a subir ningún dictamen hasta que haya un acuerdo con la CENTE ¿qué es lo que hagan a acordar? bueno eso me parece gravísimo creo que hemos vivido un golpe de estado vacío en la Cámara de Diputados este tiempo porque van dos semanas que no sesionamos van cuatro sesiones canceladas y bueno sería muy vergonzoso que el gobierno se diera ante las presiones de la CENTE oye Cintia tú que trabajaste muy de cerca con Aurelio Nuño ¿tienes contacto con él? ¿has podido saber qué piensa de estos cambios que le están tirando su ley? hace mucho tiempo que no lo veo estoy segura que que ha de estar pendiente del tema por su interés natural muy bien Cintia oye pues esto apenas se va a dar supongo que ya esta semana estarán por subirlo discutirlo y dictaminarlo ahí en el Congreso ¿no? Sí ya esta semana la sesión pues esperemos tener sesión mañana y espero que esta semana se pueda se pueda dictaminar y si siguen las presiones pues esperemos hasta pasando semana santa oye y estaba leyendo hace poquito unas declaraciones tuyas en un periódico que decías que Morena engaña a la gente a la sociedad con estos con esta ley bueno los engaña porque el presidente lo que le decida en su conferencia que no habrá evaluación y lo que nosotros vemos aquí es que nosotros lo que vemos aquí es que si hay evaluación los está engañando bueno a ver si no se le revierte oye algo que quieras agregar si que andas muy muy ocupada te agradezco mucho que hayas hecho un espacio para contestarnos algo que quieras agregar sobre este tema en lo que ya te has vuelto experta bueno pues que estaremos muy atentos a que Morena no se deje chantajear por la coordinadora en caso de que haya modificaciones al dictamen el PRI irá en contra y bueno pues nosotros vamos a seguir trabajando por los niños y niñas de México y creo que Morena hoy se encuentra en un dilema si le cumple a la coordinadora o quiere tener un país en orden sería un gran retroceso sería una vergüenza mundial que México retrocediera al esquema de venta y herencia de plazas como era hace 7 años entonces pues esperamos que Morena se mantenga firme y si no se mantiene pues claro que no lo vamos a apoyar y lo vemos en una crisis de votos no sacan los votos del PT no sacan los votos de la coordinadora entonces bueno ese es el ese es el no pues se va a poner muy bueno pues sí oye muy bien Cintia muchas gracias gracias